Compadre, hoy se debe conocer la carta que mandó supuestamente Rafa Márquez con la autorización de sus compañeros. Mi semana, compadre, ¿cómo estás? Placer saludarte a los amigos de Contacto Deportivo. Primero, en varias interrogantes, ¿quién filtró la carta? Segundo, ¿quién la redactó? Tercero, ¿de cuándo acá los patos le tiran a las escopetas? Cuarto, ¿por qué no salieron así a defender el caso de Martín Galván cuando fue también suspendido por Néstor de la Torre Menchaca? Eso es verdad también, ¿sí? Hoy en la carta, Jorge, se menciona, y estoy citando directamente lo que dice, el trato osco y prepotente del director general de las comisiones nacionales, que es Néstor de la Torre, del cual, por supuesto, los jugadores ya no quieren saber nada. Vienen con el periódico debajo del brazo, luego de que se viene lo de la fiesta en Monterrey. Hubo fiestecita en Guadalajara, hubo fiestecita en el Mundial luego de ganarle a la peor Francia de toda la historia. ¿Por qué no vinieron las quejas a priori cuando valen las cosas, compadre? Eso le resta credibilidad. Claro que sí. Oye, compadre, te tengo una calientita, así una entrevista que le acaban de hacer hace un par de horas a Efraín Flores. Se la hizo nuestro compañero Eduardo Solano allá en Costa Rica. Vamos a escucharla y después comentamos lo que dice la entrevista con Efraín Flores. Yo estoy convencido que Néstor está haciendo un gran trabajo y que seguramente esto va a obligar a los muchachos a que también reconsideren la situación y que en su momento, al llamado que voy a hacer la próxima semana, todos vengan. Sin embargo, yo ya desde la semana pasada tenía un plan B pensando en que pudiera pasar. Sin embargo, yo voy a hablar, conozco bien a la mayoría de los seleccionados desde muy chicos. Voy a hablar con ellos para que reconsideren y seguramente vamos a llegar, como repetí al principio, a feliz término. Eso es muy importante lo que dice Efraín Flores. Ya existe un plan B, pero él quiere hablar con los jugadores para que recapaciten. Compadre, ¿tú crees que van a recapacitar ellos? Bueno, vendrá el llamado, es fecha FIFA, el 12 de octubre, el partido ante Venezuela en Ciudad Juárez. Ahí más o menos veremos cómo se vienen dando las cosas. Oye, Jorge, el que más está dándole duro todo esto, la cuestión de la fiestecita allá en Monterrey, es a Carlos Salcido. Hay unas acusaciones bastante fuertes, ¿verdad? Realmente grave, esa es la parte más lamentable de toda esta situación. No me quiero meter en eso, nos interesa la parte futbolística, tiene una familia, tiene una vida privada, y esa la queremos respetar, por lo pronto aquí en Contacto Deportivo. Lo que se diga en otros lados, que cada quien se haga responsable de lo que dice. Tienes toda la razón, ¿ok? Jorge, muchísimas gracias, buenas noches.